¡Qué hora se ha hecho! Increíble, increíble, Amelia. Dos horas y cuarto esperando a esta mujer. En esto se le nota la falta de clase. Hacernos esperar a nosotras, a las damas de la Sociedad Argentina de Beneficencia, institución centenaria creada por el mismísimo Bernardino Roladavia. Si no fuera que la tradición dice que la primera dama de la República tiene que ser nuestra presidenta honoraria, este mal trago no lo estábamos pasando. Por favor, mujeres dignas fueron presidentas honorarias de nuestra institución. Mujeres tachables fueron primeras damas de la República. ¿Cómo quiénes, Amelia? ¿Quiénes? Señoras. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes? Por ejemplo, no me puedo acordar ahora, pero... La señora de José Barista Uriburu fue presidenta honoraria de nuestra institución. La señora de... ¡Ah! ¡Ah! De Marcelo Tocuato de Alvear fue presidenta honoraria de... ¡Qué mujer! ¡Ah! Cantante lírica, Amelia, señoras. No, artista. La esposa... ¡Ay! ¿Cómo me podría olvidar? La esposa de Julio Argentino Roca fue presidenta... ¿Cómo que no? ¿Cómo decir que no, Amelia? Ah, bueno, no, no, no sabía, chicas, ¿ustedes sabían? Julio Argentino Roca era deudo. No, 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 bueno, más a mi favor. ¡Qué primera dama nos perdimos! La esposa del mismísimo general Julio Argentino Roca, libertador de nuestras pampas. En cambio, nos tenemos que estar aguantando semejante, más aclana que vaya a saber quién fue el padre. que, según me han dicho, parece ser que vivió con otros hombres antes de casarse. Por favor, yo, ni en mis más oscuras pesadillas ni me imagino jamás que un personaje como la Perona iba a llegar a primera dama de esta nación. Por favor, ¿en qué te has convertido, Argentina? Oh, Dios mío, Dios mío, esta mujer nos odia. Esta mujer, señoras, nos quiere sacar del medio. Ah, miren lo que me pregunta Amelia. Amelia, por favor, una persona de mi nivel social sabe todo lo que pasa en este país. Yo tengo mis informantes, Amelia. ¿Saben qué me han contado? ¿Saben lo que dice esta señora de nosotras? Dice que nosotras nos divertimos a costa del pueblo, que lo nuestro son ceremonias de humillación, que los pobres ya no nos necesitan porque para eso está ella. ¿Qué puede entender una triste actriz de variété de todo nuestro trabajo? Nunca nos va a poder sacar del medio. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo nos ama. El pueblo nos adora. Ellos esperan felices, gozosos, cuando llegan las fechas patrias, la víspera de Navidad o de Reyes. Y nosotros sacamos a todos los niños expósitos del orfelinato y nos llevamos en procesión por la calle Florida. ¡Ay, qué bello espectáculo! Apostaditos cada uno de ellos en las esquinas con sus guardapolvitos grises, sus capitas azules y las alcancías tubulares de metal pidiendo limosna. Y sí, pidiendo limosna para las colonias de niños débiles, para las carmelitas de calzas. Y nosotras, y nosotras, señoras, nos llevamos la mejor parte. Nosotras que desde nuestros autos vigilamos la conducta de esas criaturas, nos llevamos el saludo agradecido de la gente común y corriente. ¡Oh! ¿Cómo colabora la gente? Hasta el último poligricho se muere por colaborar. Nunca nos voy a entender. Cuanto menos tienen, más ayudan. Son cosas de ellos, de los pobres. A veces no les alcanza la plata y piden cosas. A los chicos estos los adoran. Los peladitos les dicen de cariño. Les acaricen las cabecitas y les dicen ¿y por qué los pelamos, Amelia? Por los... Mira que me preguntan. Por los piojos, Amelia. ¿Cómo no los vamos a pelar? ¿Se imaginan, chicas? ¿Nos agarramos alguna de nosotras una peste de esas? Ay, yo, Amelia, me voy a África, no vengo por seis meses. Por favor, hay que pelarlos. Basta, Amelia. Vos también, ¿no? ¿Estás? ¿Dónde le parece...? ¿Qué pasa? Desde hoy que me estás mirando, ¿te gusta, no? Sí. Estoy... Te encanta. Les voy a dar una vueltita. Les doy una vueltita. Este talier, Amelia, señoras, que tan finamente loco, ha sido confeccionado por las niñas descarriadas recluidas en el convento del buen pastor, donde aprenden un oficio, el bello arte del corte y la confección, para que el día de mañana sean mujeres de bien, mujeres de provecho, no artistas, porque nosotras, señoras, nosotros no les regalamos el pescado, nosotras les enseñamos a pescar. Por favor. Me han dicho mis informantes que esta mujer ha comprado el palacio Carabaza, ¿qué me cuentan? Ni más ni menos que el palacio Carabaza. No, sí. A ostentosa Amelia no le va a ganar nadie. ¡Oh, por favor! Señoras, dije el palacio Carabaza. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el palacio Carabaza? ¡Ay, por favor, señoras, dejen las estancias, abandonen la peorada, instalense acá en la capital, el palacio Carabaza. El de los Carabaza de Pilar, los que trajeron el polvo a la Argentina, Amelia. ¡Ay, cómo no lo conocen! El sobre la calle La Finur, La Finur, la espina, ahí es la espina de un tierra, La Finur. Un petit hotel soñado, con unos pisos en damerón blanco y negro, unas lámparas con caireles y unas escaleras de madera de Noruega. ¡Ay, todo eso para ellos, para los pobres, que pueden creer, para que cuando vengan a la capital y tengan que hacer sus trámites, ellos tengan un lugar donde quedarse, ¿para qué? ¿Van a venir para acá? ¿Que se queden allá? ¿Que se vayan allá? ¿Que tienen que venir a ser acá, a la capital en este lugar maravilloso que les cuento? ¿Para qué? Esta gente, ¿no? Se va a sentir incómoda porque se arreglan con menos, ¿para qué tienen semejante lugar? Por favor, se van a sentir incómodos, ya te lo digo. Y en cuanto se descuiden, se meten en una de las habitaciones, le levantan el parqué y le terminan haciendo un asado en el jardín. No sé si yo me parece estar sintiendo el olor a ocho y ¡pam! Por favor, este lugar es para otra cosa. No sé, si yo podría hacer una biblioteca, una biblioteca, ¿cómo no? Ay, no. ¿Saben qué sería maravilloso ahí sobre la calle La Finura y Gutiérrez? ¡Un museo! ¡Un museo! ¡Ay, sería fantástico! ¡Un museo en el Paracio Carabaza! ¿Qué podría ser? Ay, no sé. Le tendríamos que preguntarle a esta chica de la valía, ¿qué sabe? Bueno, no sé, ahora no me acuerdo. Este, pero, bueno, nada. Este, ¿y? ¿A vos te parece bien? Ajá, ajá, a Melia, todo lo que hace esta señora le parece bien. Mirá qué cosa. Te voy a contar otra cosa, Melia, y a ustedes, señoras, a ver si les parece bien. La señora ha comprado unos terrenos en la costa y no en la costa de Quilmes. Chapal Malal, Mar del Plata, díganme si no lo hace a propósito. Mar del Plata históricamente fue en muestra. ¿Y saben para qué? Para hacer una colonia de vacaciones para los hijos de los obreros que no conocen el mar y que ninguna falta les hace, digo yo. ¿Qué decís, Amelia? La escuchan. Pero vos te volviste loca, Amelia. De qué lindo gesto me hablás. Yo ya veo esas hordas de criaturas bajando como una jauría humana hacia el mar a mojarse las patas con el sándwich de milanesa en la mano, igual que hicieron sus padres mojándose en las patas en la puerta de la Plaza de Mayo. Más unidas que nunca, señora. Porque esta gente viene por todo. Me haces poner nerviosa, Amelia. Por favor. Me extraña que no haya llegado Delfina todavía. ¿Cómo que Delfina? Delfina Buje de Galvez, la escritora, Amelia. Ah, ahora te acordás. Es como la vi inventar a Delfina. Por favor, yo misma le escribí la carta, se la di a mi mucama y mi mucama me juró que se la entregó en mano a la mucama de ella. Por favor. Yo misma le escribí. ¿Quieren saber qué les puse? Ay, a veces tengo una chispa. Yo tendría que ser escritora como Delfina. Ya le escribí. Querida Delfina, espero que vengas a la residencia con nosotras. Sabemos que estás delicada del estómago y que la presencia ante la HDP te va a caer mal. Pero pensá que este sacrificio te va a valer ante el Señor innumerables indulgencias plerarias. Me estuve maravilloso. Ay, Amelia, ¿cómo me preguntas qué es HDP? ¿Qué? Ay, ¿maneducada a mí? Yo no soy maneducada. Delfina Buge de Galvez es una escritora y con una escritora Amelia, señoras, se usan las palabras correctas. Sí, muchas gracias, sí, ya vamos. Enseguida vamos, sí. Muchas gracias. ¿A dónde vas vos, Amelia? ¿Vos te quedás acá? Y no, Amelia, no vamos a ir todas en muchedumbre como le gusta a la señora. ¿Por qué lo digo yo, Amelia? Qué desesperación que tenés por conocerla. ¿Qué te pasa? ¿Te hiciste peronista ahora? Por eso te teniste el pelo de rubia. ¿Qué vas a ser rubia natural vos? Por favor. A ver, yo voy a decir quiénes van. Vos venís, vos venís, vos no venís. Acompáñenme, señoras, que vamos a hablar largo y tendido. Muchas gracias. Si conocemos la salida, muchas gracias. sí, gracias. ¿Qué contrariedad? Fue corta la reunión, Amelia. Muy corta. Te tengo que reconocer algo. Como elegante, es elegante. Porque cuando la vi bajar por las escaleras con ese trajecito cuadrille blanco y negro, me quedé pasmada, me quedé pasmada. Claro, son artistas, viven de imitar a otros, en este caso, a nosotras. Se acomodó en el taburete del piano y desde allí nos habló. Que que las trae a las señoras, dijo. El cansancio, mi querida, le contesté. Hace casi tres horas que la estamos esperando. ¿Saben qué me dijo? Que teníamos suerte. Que había dos embajadores que la esperaban hace cinco. Y que si estábamos tan apuradas que por favor le dijéramos rapidito lo que necesitábamos, así no podíamos ir. Así con la manito. Entonces le hablé. Le hablé de todo nuestro trabajo. Le hablé de todos nuestros sacrificios. Le hablé de la tradición centenaria y de Bernardino Armadavia. Claro que seguramente ya no debía conocer toda nuestra trayectoria porque al ser tan joven y artista le hablé de nuestra organización, de los eventos, de las cenas y los almuerzos en el Jockey Club Argentino, de nuestras partidas de bridge y de nuestros tecanas. Todo a beneficio de los pobres, por supuesto. En ese momento se levantó del piano, me miró a los ojos y me dijo Lamentablemente, señora, no las voy a poder ayudar. Van a tener que buscarse alguien como ustedes. Las voy a hacer quedar mal. No sé jugar al bridge ni a la canasta. no me gusta el teconmasas. Como se dan cuenta, enseguida le di la mano para despedirme, pero me nevo el saludo. ¿Pero cómo, señora? ¿Se van a quedar sin presidenta honoraria? ¿Cómo puede ser? ¿Y la tradición centenaria, señora? Como se dan cuenta, me vi obligada a preguntarle si quería sugerirnos a alguien y para qué habré preguntado porque sugirió. Sí. Me gustaría sugerirles que nombren a Juana y Barburen. Mi madre. Mi madre que sabe muy bien cómo llevar adelante una familia. Mi madre que comprende muy bien cuáles son las necesidades de los pobres. Mi madre que como dice esta carta no es una HDP pero le aseguro, señora, es mucho mejor hablada que ustedes. Buenas tardes. Sí. ¡Ah, media! Tenía la carta, media. Tenía la carta. ¡Qué tono! Voy a saber yo quién le dio la carta. Habrán sido... Deben tener sus informantes. Espías, seguramente. Fueron ellos los... no. No. ¿Cómo no me di cuenta? Fueron ellas, Amelia. ¡Ellas! ¡Fueron las mucamas! ¡Gracias!